Bueno, estamos con Juan Valero y Juan Manuel Brito, las dos figuras de esta clasificación, muchachos, bueno, vuelven a poner a Los Rengos donde merecían estar y donde se lo propusieron. Sí, la verdad que, bueno, un orgullo volver a jugar con los chicos después de tanto tiempo y la verdad que no lo pudimos hacer de otra forma que con un triunfo. Aquí está el goleador, así que muchos méritos de él también. Juan con un poco de sufrimiento. Sí, la verdad es que tienen un juego muy duro ellos, meten una y saque todo y va a ser difícil por ahí meterle un gol y por suerte le hemos podido meter tres. En un momento, bueno, Cabudo, en un momento estaban afuera del campeonato y sin embargo, bueno, en el segundo tiempo se metieron, se clasificaron a la Copa de Oro. Y sí, no, la verdad que, bueno, fue en la charla del entretiempo, se fue con más entusiasmo, se hablaron muchas cosas y, bueno, se dejaron claro que había que ganar como sea, había que quitarle el invicto y se dio de la mejor manera, se dio con una goleada a favor nuestro. Y la verdad que los chicos, un esfuerzo enorme, el sol, el calor y la verdad que nos merecíamos esto. Juan, hoy tus goles valen mucho más que el triunfo, valen la clasificación. No, la verdad que un esfuerzo de todos los chicos por el calor, un partido en remontada y por suerte me han podido meter goles los tres delanteros. Así que es lindo convertir para nosotros y que vamos con todo. Vuelven a, creo, al lugar donde nunca deberían haber dejado de estar. Y así es, la verdad que Los Rengos es un equipo muy fuerte acá, ya tiene historia, así que vamos por más y hasta la final no paramos, vamos a ir campeón. ¿Alguna dedicatoria de este triunfo? Solamente a la banda esta que se lo merece y que le mete sacrificio de mi parte y bueno, agradecerle acá a los goleadores, a Juan, a Maxi y a... ¿Quién ha hecho la pregunta? Cristian. Y Cristian, y Cris, ya, por haber convertido y eso nos deja mucho más tranquilos. Agradecerle a ellos nomás. Juan. Y la dedicatoria yo creo que es para todo el grupo y quiero hacer una dedicatoria especial para mi papá que se cumple un año de que ha fallecido, así que para él y para todos los chicos. Así es, muchachos, felicitaciones por la clasificación. Muchas gracias.